En el caserío, en los pueblos, en San Martín de las Pirámides, en San Juan de Tehuacán, nos vamos a encontrar que la zona arqueológica sigue para allá. De hecho, quizá lo más importante está allá, porque aquí lo que tenemos son el centro ceremonial, pero aquí no vivía la gente. Este era el centro ritual, aquí estaban los edificios del gobierno, la sede del ejército, la sede de los cultos religiosos, y de hecho esta parte plana que viene aquí era el pianguistli, es decir, era el mercado de la ciudad, y aprovechamos que era el mercado para colocar ahí estas instalaciones, porque abajo no se daña nada, pero realmente la ciudad es descomunal. Lo que vamos a ver es un pequeño fragmento que puede dar su unidad de su verdadera extensión. ¿De cuánto edad, de qué años son estos edificios? ¿Qué edad tiene Teotihuacán? Teotihuacán es antiquísimo, tiene dos mil años, y nace por una serie de accidentes volcánicos. Hacia el año 250 a.C., un volcán que se encuentra en sur de los lagos, es una violentísima erupción. Este volcán se llama Xitle. Y toda la parte sur de los lagos quedó inhabitable por la ceniza volcánica, metros de ceniza volcánica, y unos 40 o 50 pueblos libireños que había hacia el siglo I a.C., que refugiaron en el norte. Es decir, todos se vinieron para acá. Y eso dio lugar a un asentamiento enorme, de gente venida de todos lados. Es una zona de residencia. Hay algunos lugares habitados en el sur, allá por la zona de Tlalpan, en el Distrito Federal, como Cucuico, que fueron catastróficos, en el sentido de que tuvieron que ser abandonados. Pero la gente venía al norte, y encuentra aquí un lugar muy adecuado para crecer y desarrollarse. Por lo tanto, en esa sierra que ven ustedes, esa montaña que ven ustedes ahí, se conoce como el Cerro Gordo. Y en toda la zona montañosa que hay atrás, y también en la parte norte de la Sierra Nevada, hay mucho obsidiano. La obsidiana hoy la usamos para artesanía. Y no le vemos ningún valor estratégico. Pero hace dos mil años, la obsidiana era lo que se hacía, la guerra, la cacería. Todas las armas eran de obsidiana. Sería como tener bombas atómicas hoy. Sin obsidiana, no se podía sobrevivir. Y de obsidiana se podía trabajar para formar puntas de flecha, de lanza, espadas de madera con hojas de obsidiana. Y es tan filosa, que es más filosa que el acero quirúrgico. Entonces, Teotihuacán, empezó a comerciar con obsidiana. Se empezó a especializar en la talla de este material. Y la obsidiana permitió que se generara un gran producto económico, en donde la ciudad iba especializándose. Cada vez menos gente se dedicaba a la agricultura, más gente se dedicaba al trabajo del obsidiano. En una sociedad donde no había metales, ningún tipo de metales, la piedra de cristal basáltico del obsidiano, un cristal basáltico, un cristal volcánico, permitió un gran auge y empuje económico. Empezó a llegar aquí gente de todas las partes. Y esto empezó a convertirse en un gran centro de poder político y un gran centro de poder económico. Muy pronto Teotihuacán se convirtió en el amo de la guerra. Y esto que vamos a visitar ahora, que se llama la ciudadela, es donde se encontraban los poderes máximos militaristas. Realmente créanme que Teotihuacán fue un imperio, probablemente de dimensiones mucho más descomunales que el Azteca, basado en la guerra y el sometimiento de otras sociedades y otras regiones. Y esta historia es una historia no tétrica, no negativa, sino al contrario, muy positiva. Porque nos habla de que la humanidad ha sido la misma a lo largo de toda su historia, con diferentes horizontes tecnológicos. Los teotihuacanos vivían de manera bastante extraordinaria. En ningún otro lugar del continente americano pasó esto. Por eso es tan importante hablar de Teotihuacán como un lugar único en todo el continente. Ni en Perú, ni en Chile, ni en la zona andina boliviana, ni quizás solamente la zona maya llegó a tener un desarrollo tan increíble. Muy pronto la ciudad creció, se hizo próspera con el manejo de la obsidiana y la obsidiana se exportaba a lugares remotos. Los teotihuacanos fueron fundando ciudades alternas. En lugares muy remotos. Aquí no había caballos, había que llegar a los lugares caminando, no había rueda. Y los comerciantes salían de Teotihuacán y podrían tardar dos años en llegar a su destino. Estoy hablando de lugares tan lejanos como Nicaragua, como Guatemala, como la costa de Tabasco. Uno caminando a Guatemala se hace dos años de ida y dos años de regreso. Y eso lo hacían. ¿Y qué llevaban? Bueno, llevaban las navajas que se confeccionaban aquí y las cambiaban por productos de allá. Y entonces se creaba una red de comercio fabulosa. Pero sobre todo se acumulaba muchísimo dinero y muchísimo poder. Ese dinero y ese poder hicieron posible la construcción de esto que ven aquí. Si hoy se construyera Teotihuacán valdría más de 100 mil millones de dólares. Es una cantidad fabulosa de poder y de riqueza que se pudo acumular gracias al éxito de las tecnologías líticas del siglo I en Teotihuacán y de los grandes yacimientos de obsidiana, pero había que cuidar eso con militares que estuvieran al nivel de proteger un imperio comercial. ¿De acuerdo? Entonces Teotihuacán podría ser la cabeza de un enorme imperio comercial que a partir del siglo I empezó a acumular tanto poder y tanta riqueza que la población pasó de 20 mil habitantes a 80 mil en un año. Es decir, en un siglo. Ya para la época de la cojea, 450, 650, aquí habría 180 mil o 190 mil personas. Y es la fase de grandeza de la ciudad. Su decadencia es a partir del 650, su destrucción en el 700 es que es incendiada, arrasada. Y en el 750 queda abandonada prácticamente y desintegrado el estado de Teotihuacán. Vamos a iniciar visitando primero esta zona, que repito, está muy relacionada con la parte militar de la sociedad teotihuacana. Luego ya vamos a ir hacia el norte, 5 kilómetros, poco a poco, visitando todos los espacios que hay en el camino. Adelante. ¿Por qué? Bueno, la historia de la ciudad es bastante compleja. Teotihuacán es la cabeza de un imperio descomunal y requiere de una fuerza militar muy importante. Eso significa que el gobierno de la ciudad tiene que tener la capacidad de administrar tantísimo poder y tener ejércitos muy numerosos. Por lo tanto, una de las primeras carreras es la militar. Los militares de Teotihuacanos tienen, como todos los otros pueblos mesoamericanos, los mayas, los aztecas, los toltecas, una gran tradición militar. No se trata nada más del manejo de las armas, el desarrollo y confección, sino realmente de una entidad disciplinaria. Por lo tanto, había todos los niveles jerárquicos, hasta los grandes capitanes o generales del ejército. Los teotihuacanos tenían deidades militares, deidades de la guerra. Este templo estaba dedicado a las deidades de la guerra. Le decimos el templo de Claloc, Quetzalcóatl. Pero, ¿quién era Quetzalcóatl? Hay una tradición que dice que era un personaje pacifista, que se parecía a Jesucristo, un educador, un reformador. Pero hay otra tradición en donde Serpiente Emplumada es un guerrero admirable, un guerrero divino, así como el dios Marte en el mundo griego. Parece que esta tradición es la que importa aquí, porque así como ven ustedes, ese edificio tiene muchos secretos en su interior. En el interior de ese edificio están 260 seres humanos enterrados y sacrificados. Es decir, que hay un sacrificio multitudinario de 260 personas. Pero no se trata de personas comunes. No hay mujeres, no hay niños, no hay ancianos. Entonces, ¿a quién sacrificaron? Y está ahí. Militares de alto rango. Y en una edad militar. Son personas de 30, 40, 40. Bueno, ese es el collar del guerrero. Este es el collar del guerrero. Aquí ven los dientes. ¿Ya alcanzan a ver? Sí. Bueno, este tiene más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Normalmente tienen nueve, pero este es de diez. Estos collares los llevan los soldados a ser sacrificados. Estas son piedras semipreciosas. Estas son piedras, un collar honorífico y los dientes son la prueba de que son valientes. Entonces, esta es la dentadura completa y así se encontraron. Este dibujo que ven aquí muestra exactamente las posiciones en que fueron encontrados. Y esta otra gráfica, el lugar donde están enterrados. Quiero aclarar que esto no es un cementerio. Este es un edificio para adorar a los dioses. Por lo tanto, este no es un panteón. Estos individuos están aquí enterrados porque fueron sacrificados. Son ofrendas. Pero los toquehuacanos no enterraban aquí a sus muertos. ¿Estamos claros? ¿Dónde se enterraban los muertos? En la casa. Todo el mundo. Había un hoyo en la cocina y ahí enterraba al muerto. Había un hoyo en la sala y ahí enterraba al muerto. Había un hoyo en la recámara y ahí enterraba al muerto. Ellos no se querían separar de sus muertos. No querían que estuvieran en un lugar para los muertos. No. Cada familia enterraba a sus muertos en su propia casa. Entonces, cuando estábamos excavando, de repente, pues ahí hay una tumba. Aquí están pegaditas. Y pueden ser de muchas generaciones. Un muerto de hace 200 años. Un muerto de hace 50 años. Ellos no querían separar a sus muertos. Entonces, no hay idea de un cementerio, sino que son la casa de cada quien. De aquí es el muertito. Pues aquí se queda. Va a vivir aquí conmigo. Acuérdense que ellos creen que la vida y la muerte están muy ligadas. Entonces, ellos no tienen la idea de que ya se murió, ya se fue. No, ya se murió. Está en otro lugar. Lo voy a ver pronto cuando me muera yo. Y mientras tanto, pues lo pongo por aquí cerquita. Mientras más cerquita, mejor. Es otra idea. A nosotros los muertos están como horror, ¿no? Que se vayan al panteón. Ellos no. Ellos querían tenerlos cerquita porque no les tenían miedo. Ellos, de hecho, querían convivir con sus familiares que ya no estaban aquí. Inclusive tienen la idea de que al terminar los días del año, se abrían los mundos y los muertos podían venir. El famoso Día de Muertos de los Mexicanos, ¿no? El viaje ellos lo hacían para acá y entonces, pues mientras más cerquita, mejor. Sí, está claro. Entonces, los muertos que están enterados aquí, pasaron por un sacrificio humano. Bien decapitación, bien a través de abrir el corazón o desmembramiento. Ahora, no piensen que era algo cruel. No se trataba de hacerles daño. No se tratara de que sufrieran. Ellos tenían que pasar por un ritual donde eran narcotizados cuatro días. con un hongo que se llama Teonanáca. Y obviamente ni se enteraban que se estaban muriendo. Y estamos claros. Estaban en un viaje metafísico, entrando al mundo de los dioses. Pero no era algo para que sufrieran. Al contrario, si los querían. Eran como sus héroes, ¿no? Es como si trajéramos a Peña Nieto y dejáramos, órale. La gente grande, la gente importante, la gente grande, era un honor. No era una tragedia, era un honor. Y entonces pasaban por un ritual muy complejo de varias semanas. Y la parte final, se les narcotizaba, a un conocimiento muy profundo de las hierbas narcóticas. Eran plantas sagradas. Y entonces entraban en un estado metafísico, ideológico. Y entonces tenía lugar el sacrificio humano. Y ya quedaban aquí para toda la vida. Iban a ser honrados en quedar dentro de los edificios sagrados para toda la vida. Es un gran honor. No se podían enterrar en cualquier lado. O en las esquinas o en medio. Por eso estas manchitas que ven aquí son los lugares de ofrenda. Este sería exactamente aquí donde está la estalerilla. Aquí abajo, afuera o dentro del edificio, un lugar de ofrenda. Los otros serían las esquinas. O sea, en medio o en las esquinas. En las cuatro lados, en medio o en las esquinas. Ahí es donde vemos perfectamente ubicadas. Y de manera equidistante. Hay ofrendas donde hay cuatro, enterrados cuatro. Puede haber seis, puede haber ocho, puede haber dos. Lo que sí no notamos es que haya uno solo. Todo es, en el mundo mesoamericano todo queda en dualidades. Estos son múltiplos de dos, o entre dos, cuatro, seis, ocho. Pero es raro los números nones. Los números nones son para los prehispánicos como que de mala suerte. Y los números pares, uno de las aves de rapiña que gobernaba de aquel lado, el noroeste. Las serpientes emplumadas que gobernaban esta zona de la ciudad. Y del otro lado estaba el partido de los coyotes. Esto lo sabemos porque es lo que se refleja en el arte. En la cerámica, en la pintura, en la escultura. Lo que vemos es retratado los jaguares, las serpientes emplumadas, las aves de rapiña. Y esto nos habla de linajes políticos, pero sin que haya individualidades. No son importantes las individualidades. Es una sociedad corporativa. Lo que imparta son los grupos. Los grupos de poder. Y por lo tanto, eran cuatro grupos de poder que mantenían el control. Todo indica que una temporada gobernaba uno, otra temporada gobernaba otro. Y así se iban pasando la bolita, así se iban pasando el poder. Sin embargo, hay evidencia de una terrible revolución en el año 200. Esto que ven allá enfrente es el templo de las serpientes emplumadas. También se le llama antiguamente, esto hace 20, 30 años, se le dio el nombre del templo de Tlaloc, Quetzalcóatl. ¿Por qué se creía que esas cabezas que ven ahí son de Tlaloc y las otras de Quetzalcóatl? ¿Se alcanza a ver unas cabezas? Sí. Bueno, unas tienen forma cuadrada, son de Tlaloc, y las otras tienen forma redonda, son las serpientes emplumadas. Se cree, se cree, que estas cabezas representan esa dualidad cósmica de dioses. El dios de la noche y la lluvia, y el dios del día y el sol radiante. Entonces, este edificio tiene una historia muy rara. En el año 200 hay una revolución política. Aparentemente, las serpientes emplumadas pierden la guerra. Entonces, vienen los ganadores y destruyen ese edificio. Por eso lo ven completamente destruido. No es que la lluvia lo dejó así, no es que el viento lo dejó así, no es que el tiempo lo dejó así. También he oído que los españoles llegaron y lo destruyeron. Bueno, no, no, aquí no tiene nada que ver los españoles. Este edificio fue destruido por los teotihuacanos en el año 200. Quemaron el templo que había arriba. Y después este otro edificio que vemos aquí, lo corrieron hasta allá para que todo eso quedara sin verse, para que nada de eso se viera. O sea, no vayan a pensar que así se encontró este edificio. En el año 1917, don Manuel Gamio, es decir, la arqueología mexicana, hizo este socavón. ¿Para qué hicieron este socavón? Para que ustedes pudieran ver este otro edificio. Pero eso no se veía. Digamos que este piso estaba corrido hasta allá. De manera que todo eso estaba enterrado y nada de eso se veía. En el año 200, los teotihuacanos destruyeron ese edificio, corrieron este. Y hay elementos que encontramos de guerra. Los vencidos fueron, les destruyeron su templo. Probablemente las otras facciones lucharon contra las serpientes emplumadas y les destruyeron su templo. Y luego este templo lo corrieron y eso quedó enterrado. Pero los arqueólogos hicieron túneles, encontraron esta maravilla y decidieron quitar todo, remover todo este edificio y escapar aquí. Pero ese edificio fue deliberadamente enterrado. Y es probable que en ese mismo tiempo creemos que allá abajo, abajo de ese edificio, hay unas tumbas, tal vez depósitos increíbles de información para nosotros los arqueólogos. Entonces ahorita estamos excavando con el robot Lalo el túnel que termina exactamente en la parte central de ese edificio para ver qué encontramos allá abajo. Hay tres cámaras funerarias, que ya lo vimos por la máquina de Mones, una hacia el norte, otra hacia el oriente y otra hacia el sur. Entonces hay que ver, quizá en un año o dos lleguemos ya hasta esa parte para poder entender qué hay ahí, qué se sepultó y entender un poco más por qué pasó eso con el edificio. Pero tendremos que esperar todavía un rato para poder tener toda la información completa. Pero sí hay evidentemente noticias de una gran revolución política que determinó que ese lugar fuera abandonado, destruido. Es posible que inclusive hubiera un grupo expulsado de la ciudad que tal vez son los fundadores de Xochicalco y se llevaron el culto de la serpiente emplumada para allá. Pero eso lo sabremos con el tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, esto con relación al edificio. Hay algún dato muy importante. A lo mejor ustedes ya se dieron cuenta que allá hay una serpiente, una cabeza de serpiente. A lo mejor ya se dieron cuenta que es igual a los que hay en el Templo Mayor de los Aztecas. La pregunta sería, ¿qué? ¿Por qué? Es muy sencillo. Cuando los aztecas llegaron a este lugar, los tihuacán se abandonó en el año 700. En el 150. Y después ya no había nadie. Pero los aztecas vinieron aquí. Exploraron aquí. Se metieron adentro de los templos, hicieron excavaciones por todos lados y copiaron los modelos escultóricos. Ellos pensaban que esta ciudad que había vivido mil años antes que ellos era el lugar donde se había creado a la humanidad. Para ellos era una ciudad santa, un lugar sagrado. Entonces venían y excavaban. Cuando exploramos el Templo Mayor, el doctor Eduardo Matos Moquezuma, empezó a encontrar cabezas teotihuacanas, máscaras teotihuacanas, azarte teotihuacano. Y dijo, caramba, ¿y esto qué está haciendo aquí? Bueno, pues lo venían a sacar de aquí y lo llevaban allá y lo enterraban allá. Porque pensaban que eran materiales rituales, materiales sagrados, cosas divinas. Y entonces copiaban los modelos del arte teotihuacano y lo reprodujeron en Tenochtitlán. Para ellos este era el lugar de sus abuelos. Ellos pensaban que el quinto sol había sido creado en Teotihuacán. Pero no hay ninguna conexión directa entre teotihuacanos y aztecas. Porque hay mil años de diferencia. Hay mil años entre un hecho y el otro. Los teotihuacanos dejaron de existir en el año 750 y los aztecas llegaron al Valle de México hacia el año 1300. Esto no tiene nada que ver. De acuerdo, había otro imperio en medio, que es el Imperio Tolteca y la Sociedad Tolteca. Pero hay una conexión y ellos vienen aquí. Inclusive Moquezuma venía a rezar aquí. Ahí donde está la pirámide del sol, hay un palacio azteca. Y las fuentes, los códices, nos señalan los cronistas que los aztecas hacían peregrinaciones y se quedaban aquí una temporada a rezarle a sus dioses pensando que estos eran lugares sagrados. Entonces este es un lugar de culto azteca. Pero nada más. Es la única conexión que hay entre los aztecas y los teotihuacanos. Hay otro pequeño truco, una trampa muy, muy fea. Que, bueno, esta ciudad se llama Teotihuacán, pero ¿quién le puso así? Los aztecas. Ellos le pusieron Teotihuacán. Es obvio, ¿no? El lugar donde los hombres se convierten en dioses. Ustedes venían aquí y se sentían dioses. Pero entonces, ¿cuál es el nombre verdadero de la ciudad? No tenemos ni la más remota idea. ¿Cómo se llamaba? No tenemos idea. ¿Y cómo se llamaba el pueblo que habitó aquí? Tampoco tenemos idea. Le llamamos teotihuacanos por llamarle de alguna manera. Y entonces, todos los demás nombres también son falsos. Esa no es la pirámide del sol. Aquella no es la pirámide de la luna. Esa no es la venida de los muertos. Estamos usando los nombres aztecas. Pero no tenemos ni una remota idea de realmente cómo se llamaban los egipcios. Claro, a dos mil años en el tiempo, y en una sociedad donde no estaba desarrollada la escritura, esto es muy normal que pase. Porque todas nuestras fuentes son arqueológicas, en lugar de ser históricas. ¿De acuerdo? Espero que eso no los incomode. Pero pues hay que decir la verdad. La verdad no podemos mentirle a la gente, ¿no? En realidad, algún día quizá llegaremos a saber. Tal vez el nombre de la ciudad, porque los coches están referencias, el nombre de esta ciudad sea Tula. Por equivocación, creyeron que Tula era la otra y aparentemente la verdadera Tula es esta. Me acuerdo, es que las cuentas hablan de una gran nación en el pasado, una gran ciudad llamada Tula. Probablemente sea esta Tula y no aquella. Pero todavía hay una divergencia entre historiadores, arqueólogos, de cuál es Tula, si aquella o esta. Si estamos claros, pero bueno. Vamos ahora a bajar y vamos a empezar el recorrido por la venida de los muertos. A la hora que pasemos por ahí, si alguien quiere ir al baño, es el lugar adecuado. ¿Qué es lo que se llama Tietihuacán? Tietihuacanos, en esta obsesión sagrada de planificar en las cuatro direcciones, norte, sur, este, oeste, se toparon con que el río no estaba cuadrado. Y lo cuadraron. Esto de lo que nos habla es de la ingeniería tietihuacana. Esto no fue fácil. Es toda una obra hidráulica de dos kilómetros de largo para darle al río su lugar correcto. Tietihuacán es una ciudad métricamente correcta. ¿Qué quiere decir eso de métricamente correcto? Todo es cosmológico, todo es cosmogónico. Cada edificio tiene implicaciones calendáricas, implicaciones cósmicas. Nosotros pues nada más vemos ahí los edificios, pero si sabes ver, vas a ver que es un calendario. Te va a decir dónde está el día del equinoccio, te va a decir dónde está el día del solsticio. El solsticio de verano pues fue apenas ayer. La verdad, estamos a 24 antier fue el solsticio de verano. Y obviamente todas las fechas solsticiales las vemos en los edificios. Eso significa que construir esta monumentalidad tiene como aparejado un conocimiento científico tan bárbaro que no tenemos ni siquiera una idea de lo que estamos viendo. Probablemente los olmecas en el año 2000 antes de Cristo tenían suficientes conocimientos astronómicos como para saber cuál era el día más corto, cuál era la noche más larga. Y eso lo fueron heredando a las culturas y civilizaciones que vinieron después. Pero Teotihuacán es un exceso. Todo tiene implicaciones cosmogónicas. Las cosas no son nada más cuántos metros tiene, sino por qué tiene esos metros. En una época donde no había telescopios, no hemos encontrado ninguna evidencia de que los tuvieran, en una época donde no se conocía la redondez de la Tierra, pues todo parece indicar que ellos sí lo sabían. Que probablemente sabían que la Tierra era redonda y sabían calcular el ángulo. Sus conocimientos asombrosos astronómicamente son bárbaros. Ellos sabían perfectamente que el año tenía 365 días y 6 horas. Porque el año no tiene 365 días. Tiene 6 horas y 12 minutos. Por lo tanto, ellos crearon un calendario de alta precisión. El que nos heredaron los griegos, nos heredaron los romanos, es un calendario muy imperfecto. que tienes que agregarle un año bisiesto. O sea, un año que trae un día más. Para ajustar las 6 horas. Juntas 4 fechas y le agregas. Pero los pueblos mesoamericanos diseñaron un calendario que hay que hacerle ajustes cada 722 años. Es decir, algo muy preciso. Ellos tenían, de hecho, dos calendarios. Uno de 260 días, que es el lunar. Y otros, solares, de 365 días. Obviamente, su cuenta del tiempo es mucho más perfecta que la de cualquier otra civilización. Si tienen una cuenta tan perfecta, quiere decir que tienen una matemática mucho mejor que los griegos y los romanos. Es decir, que son mejores matemáticos que los chinos, los hindúes, los egipcios, los griegos, los romanos. Los europeos. Pero, ¿cómo desarrollaron esos conocimientos matemáticos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en el año 2000, los Olmecas son los creadores del calendario. Y ya los pueblos que vienen después ya saben todo esto. Pero todo eso está plasmado en la arquitectura. En la plaza del sol y en la plaza de la luna, si nos paramos en un determinado lugar, que ahorita les voy a decir cuál es, vamos a poder ver que el edificio termina donde termina el calendario. Si yo me pongo aquí y veo el edificio, resulta que el sol se va a meter en el ángulo del edificio justamente porque el sol avanza al norte y al sur. En invierno, el sol se va para el sur. Y en verano, el sol se va para el norte. Por lo tanto, yo puedo saber exactamente los días de solsticio viendo el edificio. En medio del edificio va a estar exactamente el equinoccio de primavera o de otoño. Y en el extremo norte voy a poder mirar el solsticio de invierno y en el extremo sur el solsticio de verano. ¿Sí se entiende la idea? Entonces, en realidad, hay elementos astronómicos, además de matemáticos, además de una brutal ingeniería. Porque nosotros vemos estos lugares planos, pero no eran planos. De hecho, es la pendiente de una montaña y ellos los aplanaron para darnos estos elementos. Entonces, ahorita vamos a subir una escalera y nos vamos a encontrar que del otro lado hay otra para bajar, pero se ganan metro y medio, dos metros de diferencia. Entonces, cada escalera es más larga de este lado que del otro para ir ganando espacio y acercándonos. Y sin darnos cuenta, vamos a sus 20 metros, pero no nos vamos a dar cuenta porque fue diseñado así. Ahora, ¿qué es este lugar? ¿Para qué esta avenida? No había carros. ¿Para qué tienen algo tan ancho? Bueno, en cada uno de estos templetes hay una deidad y el calendario tiene 400 deidades. Por lo tanto, es un calendario. Esta avenida es un calendario donde están todo el año y todos los dioses, porque los dioses rigen los días del año. Entonces, cuando van avanzando por aquí, los habitantes y los peregrinos, ellos sí entienden por qué está esta diosa de este lado y este dios de este lado. ¿Y qué quiere decir? Es como ir recorriendo toda la mitología teotihuacana. Ir entendiendo que este es un contacto entre los hombres y los dioses. Entonces, es como la parte viviente de su religión. Y obviamente aquí había danzas todo el año porque le tocaba la fiesta a cada diosa en un día diferente, pero todos los días había fiesta en esta avenida, nada más que era en un templo diferente. Así estamos claros. Y uno dice, bueno, pero ¿quién pasaba por aquí? Los teotihuacanos también, pero esto no se diseñó para los teotihuacanos. Esto se diseñó para la gente que venía desde Oaxaca, o la que venía desde Toluca, o la que venía de Acapulco, o la que venía de Veracruz, la que venía de Guatemala. Este es un santuario universal como la Meca, como Jerusalén, como Roma. ¿Por qué va uno a Jerusalén? Pues porque ahí nació Cristo. ¿Por qué va uno a la Meca? Pues porque fue el lugar que eligió el profeta. ¿Por qué va uno a Roma? Pues porque ahí está el Papa. Entonces, hagan de cuenta que este lugar era el lugar de máximo culto, pero de toda Mesoamérica. Es una ciudad con elementos sagrados. Entonces, la gente hace un viaje de seis meses o de un año por venir a postrarse a los dioses. Estamos entendiendo. No nada más es una ciudad para la gente que vive aquí. Es una ciudad para todo el imperio teotihuacano. Entonces, aquí venían los mayas, aquí venían los mixtecos. Adorar a estos dioses que no eran dioses de los mixtecos ni de los mayas, sino de todos los pueblos mesoamericanos. ¿Sí? ¿Más o menos una idea? Lo vamos a hacer. Tienen que tener muchos metros de ancho. Vamos viendo una consecutiva sucesión de plazas y a los lados una consecutiva sucesión de templos. Pero hacia atrás hay una enorme cantidad de edificios que no han sido excavados ni van a ser excavados. La gente dice, pero ¿por qué no excavan todo Teotihuacán? Bueno, pues eso nunca lo vamos a hacer. Hay criterios arqueológicos para no hacerlo. Imagínate si esto es costosísimo conservarlo. Imagínate abrir más espacios, no haber presupuesto que alcance para conservar esa cantidad de edificios. Serían miles de edificios que ustedes no están viendo aquí. Entonces es inexcabable. ¿Cuánto hemos excavado? El 9.3% de Teotihuacán. Así que el 90% está todavía sepultado. Pero está bien porque al estar sepultado se va a conservar. Se va a conservar magníficamente. Por lo tanto, los criterios nos dicen ve y excava pero en un lugar determinado, no a tontas y a locas. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a los pueblos alrededor, a San Martín de las Pirámides que está hacia el norte o a San Juan de Teotihuacán que está hacia el poniente, vamos a encontrar lo que se llaman ventanas arqueológicas. Excavamos una manzana porque ya sabemos que hay un palacio y en ese palacio puede haber pinturas, arquitectura de gran valor. Entonces vamos y excavamos pero solamente una pequeña ventana de 500 metros cuadrados, perdón, de 500 metros por lado y es el caso de Tetitla, Tepantitla, Atetelco, Sacuala, Yayahuala que son los palacios que están a 2 kilómetros de aquí, a 3 kilómetros de aquí y que ya quedan dentro de la parte urbana de los pueblos. Uno puede ir en automóvil y ver todos esos espacios que han sido excavados pero no vamos a excavar todo porque si les dijera cuántos conjuntos o cuántos palacios no lo creerían, hay 3 mil. Yo creo que ni con todo el dinero del país podríamos excavar 3 mil palacios con todo lo que implica una excavación arqueológica y lo costosa que es. A lo mejor en 500 años sí lo hacemos pero nos vamos a tardar algo. Sí estamos claros. Esto es nada para darle una idea de la magnitud de estos espacios. Entonces lo que vamos a ver ahorita es una excavación que está aquí inmediatamente y ahí les voy a dar una explicación de cómo eran las fases que es la siguiente. ¿Para qué querían tantos edificios? ¿Qué hacían aquí? Bueno, Totehuacán es una ciudad contemporánea a Alejandría que es el puerto de mar de Egipto contemporánea a Roma, la capital del imperio exactamente contemporánea a Roma es una ciudad contemporánea a las grandes urbes del viejo mundo y sus necesidades no son muy diferentes. A veces uno tiene la idea de que en estos edificios sagrados había sacerdotes rezando. Sí, sí había sacerdotes rezando pero espérame tantito no nada más rezaban en realidad la religión tenía un papel de algo así como el SAT en todo el mundo uno dice no, pues en Egipto uno iba a Olimpia y ahí estaban los templos bueno, estaban los templos pero también estaban los bancos donde guardaba la gente su dinero en los templos o sea, los sacerdotes eran a la vez los religiosos pero también los financieros entonces cuando uno va por ejemplo a Olimpia le dicen pues mira aquí estaba el templo de esta diosa aquí estaba el templo de Estia pero estos eran los banqueros más ricos de todos los pero en todos los templos se guardaba el dinero aquí era igual los los religiosos cumplen funciones administrativas muy importantes ellos son los prestamistas en toda la antigüedad los templos eran los lugares más seguros para guardar el dinero porque estaba protegido por el Dios también por un hogar de corpos enorme había soldados por todos lados entonces Mesoamérica no tendría que ser diferente lo que pasa es que nosotros tenemos una idea muy deformada de esto pensamos que la religión tiene que ver con lo espiritual pero en la edad media en la edad antigua la religión tenía que ver con el dinero todos los ricos y poderosos llevaban sus caudales a los templos y los templos eran los prestamistas eran los bancos la palabra banco viene de que en Italia los judíos se sentaban en unos banquitos y su negocio era prestar dinero y estaban ahí sentados en unos banquitos en los mercados en las calles en las plazas y el banco era de hecho un banco pues se llama banco y entonces ¿por qué los judíos? porque a los cristianos les estaba prohibido lucrar o medrar con el dinero de la gente era un pecado entonces yo no puedo prestar dinero dedicarme a prestar dinero porque estoy fuera de la iglesia me excomulgue el papa bueno aquí era algo parecido los financieros eran los templos y los sacerdotes los que prestaban dinero para los negocios así fue en Fenicia así fue en Roma así fue en la India Antigua así fue en China así ha sido en todos lados el estado el estado teocrático tenía esas creencias por ejemplo la iglesia católica era la que prestaba dinero porque si lo hacía la iglesia ya no era pecado si lo hacía un particular era pecado pero si lo hacían los clérigos no era pecado y además la iglesia prestaba con muy bajo rédito esto es cierto la iglesia prestaba réditos muy blanditos entonces en realidad estas enormes bóvedas que ven aquí están relacionadas con todos los servicios del estado a lo mejor este recinto estuvo dedicado a la diosa Chalchutlicue pero atrás estarían las oficinas del agua y los empleados los burócratas del agua así estamos entendiendo es otro mundo tan diferente al nuestro que no lo entendemos pero en realidad estos edificios son oficinas de gobierno es como la Secretaría de Hacienda la Secretaría de Agricultura la Secretaría de Comercio si entendemos entonces esta zona no nada más es para venir a rezar sino que aquí se arreglan todo lo relacionado es el Infonavit la Comisión Federal de Electricidad de aquellos tiempos si estamos claros bueno la ciudad tenía un muy buen gobierno estaba muy bien administrado probablemente mucho mejor que los nuestros era muy diferente el concepto de Estado era muy diferente pero era muy eficaz ¿a qué me refiero? a que en esta ciudad no hay nada que no esté autorizado en el plano ya no había paracaidistas si estamos claros sino que todo estaba muy bien regulado de tal manera que la ciudad creciera arquitectónicamente como debía ser de acuerdo a los planes del gobierno o los planes del Estado entonces no tenemos como que los marginados alrededor y entonces uno dice bueno ¿cómo viven las clases sociales? porque hay tres mil edificios a los que llamamos complejos habitacionales ah bueno hay complejos habitacionales donde en una manzana enorme de 500 metros por la luz vive una sola familia pues los ricos de entonces Carlos Slim viviría en una de esas super mansiones si estamos claros pero en cambio hay otros complejos que son del mismo tamaño pero viven 300 familias es decir que el infonavit se inventó aquí había unidades multifamiliares que tenían su cocinita su baño tenían su pequeña área de estar y tenían sus recámaras y era chiquito todo era chiquito pero ahí convivían 200 familias y es muy interesante porque cada complejo está amurallado para que nadie entre es como un condominio horizontal y le ponen su guardia a la entrada para que nadie se meta era la misma idea entonces hay tantos complejos donde la mayoría no eran palacios sino que eran unidades habitacionales de este tipo de infonavit si estamos claros no piensen que los 3000 complejos que hemos encontrado eran de palacios de ricos no 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 esta zona era la de los palacios de ricos y entonces como ahora las zonas habitacionales digamos más para gente más humilde están en la orilla están en las alrededores mientras más al centro los palacios son más suntuosos mientras más a la orilla las zonas son más dedicadas o a lo industrial o a vivienda económica si estamos claros por ejemplo muchos de esos complejos no son para vivir sino que son fábricas talleres de obsidiano talleres de plumedía ustedes no tienen ni idea la cantidad de oficios que había uno de los oficios más importantes eran los pintores había miles de pintores porque en un lugar donde tienes millones de metros cúbicos para pintar tienes que tener muchos pintores entonces había un lugar donde hacían las tintas había un lugar donde estaban los pintores que pintaban murales o los de brocha gorda esta es una sociedad muy bien organizada y hay todo tipo de edificios pero esta zona es zona de oficinas estatales o zona de santuarios o zona de donde viven ricos si estamos claros y eso les va dando una idea ya mejor de cómo era la estructura de otihuacana pero hay algo muy delicado la ciudad fue entrando en conflicto que notamos que en el siglo primero segundo tercero la ciudad para arriba crece y las viviendas son suntuosas hacia el año cuatrocientos quinientos pensamos a notar cantos en la arquitectura se está escaseando todo ya hay mucha gente ya hay ciento ochenta mil habitantes ya no alcanza para todo empiezan a hacer un diseño de casas más humildes muy chiquitas casi parecían japonesas de cuarenta se encuentran muchos cuadrados eso nos dice que hacia el año quinientos empezó a haber escasez cuando analizamos los huesos de la gente notamos que están muy bien nutridos en el siglo segundo tercero cuarto quinto a partir del siglo sexto empezamos a ver enfermedades y desnutrición se empezó a acabar la comida se empezó a acabar la bonanza esto no se acabó porque vinieron invasores y conquistaron aquí no conquistó nadie esto se acabó porque empezó a empobrecer surgieron otras ciudades empezaron a independizar de Teotihuacán y empezó a haber guerras que los teotihuacanos empezaron a perder por lo tonto se empezó a surgió una ciudad enorme llegó a tener cerca de 100 mil en el estado de Puebla se llama Cantona y era otra Teotihuacán así enorme también gigantesca imposible de explorar del tamaño pero esa fue la competidora de Teotihuacán y eso fue alrededor del año 550 600 entonces empezaron a controlar las rutas hacia la zona maya que eran muy ricas surgió otra ciudad que es Xochicalco que empezó a controlar el sur empezó a competir con Teotihuacán entonces Teotihuacán se fue viniendo abajo por un problema interno probablemente ya no llegaba tanto dinero ya no llegaba tanta comida ya no eran tan exitosos en sus años de mayor éxito que son alrededor del año 450 500 Teotihuacán es tan poderoso que los ejércitos teotihuacanos van a la zona maya yo excavé en Honduras en un sitio maya que se llama Copán y fue una cosa increíble que cuando abrimos la cripta del rey porque allá hay criptas de reyes ahí están enterrados los reyes adentro de las pirámides nos quedamos horrorizados cuando vimos que era un una pirámide de Teotihuacana un señor teotihuacano vestido como Teotihuacano o sea un Teotihuacano fue el primer rey de Copán se llama Tecucsucsmo y eso significa que era un príncipe de aquí que seguramente lo casaron con una princesa de allá y entonces el linaje de ellos era una mezcla entre teotihuacanos y mayas si estamos claros eso nos da idea de hasta donde llegó el poder de Teotihuacan llegaron a cogobernar con los príncipes mayas de lugares tan lejanos como Honduras igual en Tikal las tumbas más antiguas de Tikal las exploramos nos encontramos con deidades teotihuacanas símbolos teotihuacanos e individuos teotihuacanos así como encontramos teotihuacanos sepultados en la zona maya pues vamos a encontrar mayas sepultados en la pirámide de la luna si estamos claros o sea es evidente el intercambio es evidente la relación probablemente eran alianzas comerciales bueno pues los gringos tienen aliados en Medio Oriente ¿no? ahí está Arabia Saudita entonces son alianzas comerciales que que determinan situaciones políticas de esa época pero lo que sí es un hecho es que para el año quinienzos queotihuacan se fue empequeñeciendo su zona de influencia se fue haciendo pequeñita hasta que llegó a ser solamente los valles centrales y entonces la ciudad cayó en hambruna ¿por qué sabemos lo de la hambruna? porque encontramos individuos de ese periodo enterrados y pues los vemos llenos de enfermedades se han recuperado obviamente restos humanos de todos los periodos entonces podemos saber por ejemplo donde nació alguien porque los dientes el esmalte de los dientes nos permite saber donde naciste por el agua que consumiste hagan de cuenta que es una radiografía del agua que tomaste entonces podemos saber no nada más que eres maya sino de qué lugar exactamente del mundo maya porque a través de la recuperación de materiales genéticos a través del genoma humano podemos saber todo eso entonces lo podemos saber todo a través de la genómica entonces no nada más son mayas por el vestuario por la ropa sino que sabemos hasta de qué lugar de qué ciudad y de qué periodo histórico con precisión por lo tanto pues es importante que ustedes comprendan cómo se va rehaciendo el pasado y cómo se va reconstruyendo la historia en base a la propia ciencia y tecnología del análisis arqueológico que ha venido en evolución sobre todo ha avanzado mucho en los últimos 50 años y nos permite ya saber todo eso bueno allá dentro de la pirámide del sol vamos a hablar ya de la pirámide del sol es un edificio enorme pero no es la pirámide mexicana más grande hay una mucho más grande que es Cholula que es contemporánea de Teotihuacán esta es la segunda más grande la pirámide de Cholula es tan grande que es el edificio hecho por el hombre más grande en toda la faz de la tierra y en toda la historia de la humanidad entonces ¿contra qué estamos comparando? la pirámide de Cholula es el edificio hecho por el hombre más grande que existe y ha existido jamás en ninguna época en ninguna cultura no hay nada más grande y es realmente una verdadera montaña y este es el segundo edificio más grande de Mesoamérica obviamente uno de los más grandes del mundo es perfectamente cuadrado porque es macho hay edificios macho y edificios hembra en la arquitectura teotihuacana los edificios cuadrados están dedicados a divinidades masculinas son deidades masculinas las que va a haber arriba y los edificios alargados rectangulares son deidades femeninas además otra cosa los edificios macho tienen las escaleras mirando hacia el poniente y los edificios hembra con la pirámide de la luna tienen las escaleras mirando hacia el sur y hay razones cosmogónicas para que esto sea así estamos claros entonces este edificio es perfectamente cuadrado tiene 225 metros por lado y lo más sorprendente e increíble yo soy egiptólogo en realidad yo no soy especialista en cultura mexicana yo soy especialista en egipto mi doctorado es en egiptología pero si para mi es una cosa maravillosa todavía no hemos descubierto la razón por la que la base de esta pirámide es idéntica a la gran pirámide de egipto tiene 224.7 metros de lado la gran pirámide tiene 224.7 es demasiado para que sea una casualidad entonces debe tener implicaciones astronómicas pero que todavía no las tenemos claras estamos claros no tenemos claro la razón por la que es exactamente la misma base solo que la pirámide del sol tiene 65 metros de alto y la gran pirámide tiene 160 o sea tiene 100 metros más entonces obviamente es muchísimo más grande sin embargo la pirámide del sol tiene una larga historia que les voy a contar en el siguiente lugar de descanso ¿vale? aquí vamos a hablar no nada más de la pirámide del edificio sino de todo el valle de Teotihuacan aquel cerro grande que ven se llama Patlachique es el cerro de Patlachique está completamente cubierto de vegetación y este es el cerro gordo ahí atrás empiezan las vetas de obsidiana y las minas que los teotihuacanos tenían de este material tan valioso tan importante entonces se cree que se establecieron aquí viniendo del sur porque encontraron minas de obsidiana lo cual era muy estratégico y muy beneficioso desde el punto de vista económico y obviamente político hacia el siglo primero antes de cristo vivía aquí una comunidad de no más 15 o 20 mil habitantes que se dedicaban básicamente a la agricultura pero algunos se empezaron a especializar en la talla de obsidiana probablemente la fama de teotihuacan corrió muy rápido empezó a llegar mucha gente de muchas partes y para el año 50 antes de cristo probablemente la comunidad ya tenía por lo menos 40 mil habitantes esto hace dos mil años era un gentío no era normal era algo descomunal fue entonces cuando surge el estado teotihuacano ya tenemos evidencia de un poder militar ya tenemos evidencia de un poder político ya tenemos evidencia de cultos religiosos y a partir del año 40 después de cristo empieza la construcción del edificio es una construcción atípica no es normal lo normal en el resto de mesoamérica es que hacen el edificio una parte a los 50 años lo agrandan a los otros 50 años lo van agrandando y tardan 400 500 años haciéndolo de hecho la pirámide de la luna tardó 450 años en construirse y son siete etapas que podemos por la cala arqueológica perfectamente saber en qué momento fue cada una pero aquí es una cuestión atípica revolucionaria única y nunca vista en la historia de mesoamérica se lo hicieron de un jalón aquí no hubo etapas fueron 120 años de construir construir hasta llegar arriba por lo tanto aquí no hay ese modelo natural de toda mesoamérica como en el caso del templo mayor de los aztecas como en el caso de la pirámide de la luna o como en el caso de la pirámide de Chulula donde se van haciendo poco a poco las etapas aquí todo se hace de un jalón hasta llegar a los 65 metros arriba es les decía todas las divinidades masculinas son honradas a través de estructuras cuadradas hay la idea de que el varón en el mundo mesoamericano hay la idea de que el varón es muy equilibrado y la mujer es muy escandalosa muy tortuosa muy impredecible entonces las formas cuadradas tienen que ver con equilibrio y las formas alargadas como la pirámide de la luna que es rectangular tienen que ver con emocionalidad con inconsistencia tienen que ver con desequilibrio emocional hay como que esa idea arquitectónica que tiene algo que ver con la psicología de estas sociedades pero el caso es que todas las pirámides de divinidades masculinas son cuadradas y todas las pirámides de divinidades femeninas son rectangulares los aztecas pensaron que aquí se adoraba el sol y le pusieron pirámide del sol pero nada más lejos de la verdad aquí nunca se adoró al sol pero si se adoró a una divinidad masculina hace apenas ocho años en el 2010 vino un equipo de colegas del INA y empezaron a excavar ahí arriba se quería tener más claridad arqueológica de si se encontraba alguna divinidad enterrada o algún elemento de culto que nos hiciera pensar a que dios estaba dedicado al edificio tres compañeros que acabaron aquí si encontraron una escultura de divinidad masculina no de tamaño muy grande de aproximadamente unos 50 centímetros por lado la estatua que se encontró y que ya se bajó al museo de sitio es la del dios del fuego Huehueteo pero eso no significa que la pirámide estuviera dedicada al dios Huehueteo ¿por qué? porque todas las edificaciones piramidales masculinas siempre tienen enterramientos del dios Huehueteo porque el culto del dios Huehueteo se relaciona con todas las cruces de los cuatro caminos sagrados norte, sur, este, oeste las cuatro esquinas de la tierra Huehueteo es el dios del quincunce del quincunce se llama a la cruz que se forma por razones mágicas míticas religiosas entonces es de la única escultura que hemos encontrado lo que sabemos es que el dios de la ciudad es el dios de las tormentas es Tlaloc por lo tanto la arqueología supuso que esta pirámide estaba dedicada a Tlaloc desde hace más de 100 años se sostiene por lo tanto que el dios que estaba aquí es Tlaloc pero en las excavaciones de 1960 que dirigió el doctor Ignacio Bernal se pudo demostrar que es Tlaloc ¿cómo es que se pudo demostrar que es Tlaloc? ningún edificio sagrado del México antiguo se podía construir si no era propiciado el dios y la manera de propiciar a los dioses era con rituales de sacrificios humanos por lo tanto en la época del arqueólogo Ignacio Bernal se dieron a la tarea de encontrar los yacimientos donde estaban los enterramientos rituales y si los encontraron y los encontraron en las esquinas no en las partes medias sino en las esquinas ahora si estamos seguros de que esta pirámide se levantó al dios del agua de la lluvia y de la tormenta porque los enterramientos sagrados son de niños son niños pequeños de entre 6 y 9 años los que fueron sacrificados ritualmente ahí y hemos encontrado a estos niños pequeños si no es uno teotihuacano y oye estos datos diría ay que crueles eran que mala onda que gente tan malévola no 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 hay nada de esto ya les expliqué que los sacrificios tenían un objetivo de honrar no de lastimar por lo tanto generalmente eran niños de la nobleza o de la realeza de las familias más altas y eran los que se elegían se les daba un tratamiento ritual se les enseñaba a cantar a danzar y después se les daba teonanakad que es este hongo alucinógeno ellos se quedaban dormidos y en un momento sufrían ellos no se enteraban del sacrificio y cuando eran enviados al dios la pregunta sería por qué niños por qué no adultos pues así como allá en la pirámide de la ciudad de la hay soldados jóvenes de 30 40 45 años los más viejos acá son niños porque tienen que cumplir un objetivo ritual y cuál es el objetivo ritual se suponía que Tlaloc no podía regar tanta tierra solito entonces él tenía ejércitos de Tlaloc los Tlaloc eran unos enanitos como gnomos chiquitos que medían como niños de un metro hacia abajo eran unos seres mitológicos chiquititos que eran Tlaloc y esos Tlaloc tenían que elaborar con su baba las nubes y si no había de estos niños mágicos o estos niños mitológicos no habría lluvia no habría nubes entonces la idea es que estos niños sacrificados se convirtieran en Tlaloc y tuvieran vida eterna entonces los padres los cedían con mucho gusto porque pensaban que esos niños en lugar de ser víctimas iban a ser elegidos para tener vida eterna y vivir con Tlaloc en el Tlaloc que era la casa del dios Tlaloc y que era uno de los cielos se suponía que el Tlaloc era el paraíso el lugar más feliz del universo entonces la idea de los padres era ceder a sus niños para que fueran al universo de la felicidad vivir con felicidad y eternidad si estamos más o menos entendiendo esa es la idea por la cual tiene lugar el sacrificio y entonces ahora si sabemos estamos seguros de que este edificio estaba dedicada al culto del dios Tlaloc se suponía se suponía que el dios Tlaloc tenía estos ejércitos de niños mágicos que provocaban las lluvias pero también tenía unos jaguares los jaguares cuando rugían se oían esa es la explicación del rayo porque cuando cae un rayo cuando cae un rayo se oye un tronido es el jaguar que está rugiendo pero los jaguares solamente podían vivir escondidos en las nubes entonces el trabajo de cada día de los niños sagrados era construir las nubes para que Tlaloc desamarraran los jaguares vinieran los jaguares y luego los niños adentro de las nubes había enormes cántaros de barro y los tenían que chocar y tronar y cuando tronaban dos cántaros se rompían y bajaba la lluvia si estamos claros entonces como ven son ideas sagradas de un pueblo antiguo que tratan de explicar bueno porque hay nubes porque hay lluvia porque hay sonidos cuando llueve pero esta ciudad está dedicada a los dioses del agua porque vivía de la agricultura y si no había lluvia era una tragedia porque la gente se moría de hambre entonces tenían que asegurarse de que lloviera y la única manera que tenían era con su fe y con sus creencias y con sus rituales asegurar ser felices ellos y sus hijos esa es la idea de toda religión encontrar caminos formas para asegurar el bienestar la felicidad de una sociedad la idea religiosa siempre es buscar un camino que solucione y que genere bendiciones y esta es una idea muy mesoamericana no nada más que otihuacana el culto a Tlaloc es muy importante en el altiplano en todos lados en Yucatán en la zona maya en el caso de Nostitlan había dos cultos el de Tlaloc y el de Huitzilopochtli la guerra y el agua es como que lo más importante bueno a que sociedad no le importa el agua pues todos necesitamos mucha agua ¿verdad? entonces obviamente está ritualizada en toda la geografía de Mesoamérica el culto al agua es básico en Mesoamérica y por lo tanto el culto a Tlaloc bueno ¿qué más puedo decir del edificio? bueno el primero que llegó aquí famoso y lo conoció fue el varón Alejandro de Humbold que era un naturalista que de arqueólogo no sabía nada no tenía nada y empezó a emitir opiniones tontas Alejandro de Humbold dijo que este no podía ser un edificio levantado por el hombre porque era enorme que entonces era un cerro natural que aquí no había nada que fuera artificial que era un cerro natural bueno aunque Sigüenza y Góngora había ya hecho estudios no se sabe mucho lo que pensó don Carlos de Sigüenza y Góngora finalmente en el siglo XIX llegaron muchos viajeros famosos aquí de Charnay Maximiliano de Habsburgo y Carlota y bueno todos se admiraron con el edificio pero no se sabía realmente si era natural si era artificial entonces en el año de 1905 Porfirio Díaz siendo presidente decidió que iba a descubrir el edificio el aspecto del edificio era como esos cerros que ven ahí si ven esos cerritos ahí bueno quiero que sepan que no son cerritos son edificios esos son pirámides entonces más o menos eso nos da una idea de cómo se vería la pirámide de el sol como un cerrito lleno de nopales y de arbolitos si estamos claros entonces don Porfirio quería que las fiestas del centenario de la independencia fueran algo grandioso y que en cada capital hubiera una gran obra y bueno pensó que la gran obra nacional iba a ser descubrir la pirámide del sol que le iba a regalar al pueblo mexicano por el centenario el que se pudiera ver la pirámide y además comprobar si realmente era un edificio hecho a mano o era un cerro natural el problema de don Porfirio es que en lugar de mandar un arqueólogo mandó a su a su cuñado o sea un político que no sabía nada del tema que se llamaba Leopoldo Batres y don Leopoldo bueno pues hizo lo que pudo entonces don Leopoldo vino con con casi dos mil soldados estuvieron trabajando cinco años con muy poca asertividad científica y bueno fueron quitando la hierba la maleza y despejando y dejando la imagen que ustedes ven el problema es que el edificio debería tener cuatro pisos no cinco si se fijan son ahí tenemos el primer nivel si lo ven es donde la gente camina el segundo nivel y luego hay un tercer nivel y luego hay un chipote si lo alcanzan a ver y luego el cuarto nivel bueno ese chipote que ven no es original se le ocurrió a don Leopoldo que era un político que si va a ver bonito ese anillo así pero no tiene nada que ver con el edificio es un invento de don Leopoldo es lo malo cuando no dejan que los científicos trabajen que trabajen los políticos entonces ese chipote no es en realidad original ese fue creado por por don Leopoldo en 1910 vino aquí don Justo Sierra que era el ministro de educación a inaugurar vino don Porfirio hicieron una gruta por ahí la inauguraron también donde es restaurante y ya se fueron los políticos ya después de la revolución cuando estalla la revolución hay una conciencia histórica de que hay que hacer trabajos arqueológicos serios científicos y que no los políticos se metan entonces crea una institución para ver que los políticos no hagan barbaridades esa institución es el INA estamos claros es el Instituto Nacional de Antropología e Historia entonces ahora ya los políticos no deciden cosas afortunadamente ya no se meten en esto ya los científicos son los que trabajan en esto y la primera exploración científica fue la de don Manuel Gamio en 1917 allá en la Ciudadela después ha habido muchos periodos Ignacio Bernal en 1962 pero ya ha habido muchos periodos de excavaciones pero ya todas con un criterio científico y no con un criterio político ¿estamos claros? entonces lo que vemos es realmente la fachada como es excepto ese chipote que le hicieron todo lo demás es como es la pregunta sería ¿por qué? ¿por qué tiene ese aspecto esas como piedras que salen? si le alcanzan a ver como gránulos bueno acuérdense que los teotihuacanos nunca dejaban los edificios en piedra los cubrían de estuco y luego los pintaban entonces había una capa de estuco de 20 centímetros aplanada aplanada que envolvía todo el edificio y luego el edificio estaba pintado de color rojo ocre ¿si estamos claros? color sin abrio ¿verdad? era en realidad un edificio pintado totalmente de rojo y completamente estucado ¿si está claro? y obviamente era constantemente restaurado y vuelvo a pintar y así fue durante el periodo antes del abandono en el año 700 750 la ciudad es abandonada y el edificio también empezó a cubrirse de maleza de hierba de ramas de magueyes de nopales y pues se convirtió en un cerro ¿verdad? porque hay que considerar imagínense si esto se abandonó en el año 750 pues eso quiere decir que fue hace 1250 años y obviamente pues 1250 años dejados a la naturaleza pues aquello se convierte en un cerro que es el aspecto que tenía ¿si está claro? bueno vamos a seguir hacia a la siguiente todas las paredes que vemos estaban cubiertas de murales como este la la capa que cubre la piedra se hace con cal viva la piedra de cal se se quema a mil grados centígrados se hierve la piedra en agua y queda una argamasa con esa argamasa se cubre completamente la piedra y se hace una capa que llega a tener 10, 15 centímetros de grueso en la pirámide del sol la capa llegó a tener hasta 20 centímetros de grueso aquí la capa es pequeña es de 10 centímetros la pueden ver ahí recubriendo la piedra todo esto es original la restauración nada más se aseguró de la química de los pigmentos pero no ven tal y como se encontró la pregunta es ¿por qué si toda la avenida estaba cubierta de murales nada más encontramos este? ¿qué pasó aquí? en el gran incendio del año 750 los edificios fueron destruidos deliberadamente aquí cayó madera ceniza y se hizo un montón de piedra por lo tanto estuvo oculto el mural durante 1250 años sin que nadie removiera aquí cuando el arqueólogo Ignacio Bernal vino aquí y quitó el material para la reconstrucción de las fachadas encontró por accidente que el mural estaba intacto y por lo tanto eso nos permite conocerlo la mayoría de los murales de Tihuacanos que son 722 los encontramos en los palacios de Atetelco Sacuala Yayaguala Tetitla Tepantitla es decir bajo techo no hay murales expuestos al sol este resistió porque quedó completamente cubierto por accidente y ahora lo tenemos también cubierto para que el sol no lo dañe los teotihuacanos eran magníficos pintores tenían dos técnicas al temple y al fresco cuando las paredes daban a espacio que el sol tocaba los murales se hacían al fresco y cuando estaban en lugares internos se hacían al temple ¿cuál es la diferencia básica? cuando los pigmentos se aplican al fresco eso quiere decir que la argamasa todavía está fresca todavía no ha secado y entonces la pintura es absorbida por la argamasa y se colorea hasta el fondo por lo tanto los colores pueden resistir la luz solar durante siglos cuando los murales son al temple en lugar de que se haga con la argamasa fresca se hace con la argamasa seca y luego con un pigmento y pegamentos se coloca como si fuera pintura al óleo o pintura al pastel por encima este mural representa un puma o tigre de Tlalo la ciudad de Teotihuacán estaba dedicado al culto del dios de la lluvia y en la mitología este dios tenía cientos de estos jaguares cuando llovía los jaguares que vivían adentro de las nubes rugían y esto explicaba la caída de un rayo por lo tanto se decía que los rayos eran las centellas los rayos los truenos eran rugidos de jaguar por lo tanto el mural está representando una tormenta las rayas rojas son los relámpagos las rayas blancas son las cortinas de lluvia y el jaguar está rugiendo los teotihuacanos pensaban que cuando el agua caía la tierra se ponía verde el maíz crecía abundaba la comida y eso está representado en esos círculos de jade que vemos y que son símbolos de lo precioso de lo divino de lo bello y de la abundancia son elementos o símbolos o glifos de la abundancia por lo tanto este mural es sencillamente la explicación de una tormenta cuando está lloviendo ¿está claro? sí la pirámide del sol este edificio se terminó de construir hasta el año 500 después de Cristo y se comenzó alrededor del año 40 después de Cristo por lo tanto estuvo casi 500 años en construcción a diferencia de aquel este tiene siete etapas o siete periodos la pregunta es bueno aquel está dedicado a los niños aquel a los soldados a los guerreros este a quien está dedicado bueno pues a la madre del mundo hay una deidad masculina se hace la guerra que lucha que pelea pero hay una deidad más importante que todas la diosa madre la diosa por excelencia la gran madre cósmica por lo tanto este es el templo de la gran madre cósmica esto esto que les voy a decir es muy complejo pero a la vez muy bello toda esta avenida que ven es la peregrinación sagrada que se hace donde están todos los dioses pero porque eligieron a la madre cósmica para el culto principal parecería que aquí debería estar un dios masculino es obvio que este es el dios principal más importante que aquel porque es a quien va dirigida la avenida sagrada entonces que dios o diosa se encontraba allá arriba la historia es muy rara cuando llegaron los españoles se enteraron de que tihuacán pero pues dijeron es una ciudad muerta no la toques no pasa nada no la tocaron por lo tanto la estatua que estaba ahí sobrevivió no tenemos que andarnos preguntando que deidad estaba porque tenemos la la figura tiene cuatro metros de alto pesa 23 toneladas es una locura es una barbaridad y donde la encontramos pues ahí la encontramos ahí estaba solo que no estaba arriba los que destruyeron la ciudad la arrojaron para abajo pero no se rompió quedó ahí el primero que la descubrió en el siglo XVII fue Carlos de Sigüenza y Góngora y dijo se necesitaría la fuerza de cien elefantes para mover eso bueno pues aunque sea la vemos por alrededor después llegó Humboldt y también la vio y dijo bueno pues colosal pero no se le ocurrió nada más después vino Maximiliano de Asburgo y le dijeron que esa enorme estatua era la que coronaba la pirámide y dijo hay que protegerla ordenó que la trasladaran a México que la pusieran a resguardo pero se le acabó el imperio y se tuvo que morir entonces ya no pasó nada la estatua siguió estando ahí y tuvo que llegar el que finalmente le tocaba hacer todo don Porfirio don Porfirio le dijo don Leopoldo vátrez quítenla de ahí llévensela a México guárdenla en Palacio Nacional pues para que no se dañe imaginen ustedes la locura que fue en una época donde había caballos mulas tuvieron que traer a mil hombres construir un carromato de doscientas ruedas arrastrarlo con bueyes entonces así fue la estatua de la diosa trasladada tardaban dos años a ni llegar y abrieron las puertas de Palacio Nacional la guardaron adentro porque ahí estaba el museo de monolitos había como otros cincuenta monolitos iguales en la calle de Moneda a donde está de hecho todavía el museo ese era el museo que tenía México en aquella época de arqueología la estatua en 1962 cuando Pedro Ramírez Vázquez se hizo el edificio del palacio donde lo guardamos ahora que se llama Museo Nacional de Antropología la llevó del palacio nacional la colocó en la sala de Chihuacana yo trabajé para don Pedro quince años que él hacía museos yo también soy museógrafo entonces trabajé con él quince años y me platicaba de toda la emoción que sintió la gente de esa época pues conociendo toda esa historia y ver aquel monolito de veintitrés toneladas que ahorita está en la sala de Chihuacana en el medio tiene enormes techos para que el monolito se viera bien entonces yo lo que les pido es que terminen esta visita yendo al Museo de Antropología entrando a la sala de Chihuacana buscando la estatua de la diosa Chalchutlicue que es la que se llevaron de aquí para allá y que ahí está en todo su esplendor pero ahora ya la podemos ver que diosa era Chalchutlicue la esposa de Tlalbo tiene lógica ¿no? aquí está una y allá está el otro entonces cada quien está en su pirámide son esposos la diosa Chalchutlicue es la diosa del agua que hay sobre la tierra los pantanos las lagunas los ríos las cascadas es la diosa de los flujos del agua que cae de la lluvia y forma estanques hay un sentido muy interesante entonces esta diosa ¿por qué la pusieron aquí? hubieran puesto a Tlaloc pues no porque esta diosa es la vencedora de la vida ¿a qué me refiero con eso de la vencedora de la vida? bueno ¿a qué vendría una mujer aquí a ofrecerle a la diosa o a pedirle a la diosa bueno en aquellos tiempos las mujeres vivían muy poquitos años las mujeres son las que embarazan las mujeres son las que se mueren la medicina no existía era muy elemental ¿cuántas mujeres morían en el parto? se calcula que la mitad la mitad de todas las mujeres teotihuacanas morían en un parto ¿por qué? porque ¿cuántos hijos tenían? los que mandaran los dioses no eran dos no eran tres eran diez eran quince los que mandaran los dioses entonces era muy común que la mujer pereciera en el parto eso daba mucho miedo ¿y quién lo podía impedir? bueno pues la única que lo podía impedir estaba allá arriba entonces ¿a qué venían aquí las mujeres y peregrinaban días semanas? pues venían aquí a pedir un buen parto la vida nace en el agua el líquido amniótico los flujos maternos los niños vienen en bolsa en una en una bolsa acuática por lo tanto esta es la diosa que rige además de los ríos los partos es es la Virgen María para que me entiendan es la Virgen de Guadalupe es a lo mejor con otro modelo pero es la misma deidad es la la madre que te protege la la que te promete la que te cuida la que te conserva la que te guía la que te entonces imaginen ustedes aquí a las danzas y a las divinidades pero aquí vienen las mujeres de todas las familias porque pues en todas las familias hay niños y todos nacieron por la vía de un parto si está claro por eso le llamamos la madre cósmica porque no nada más en el cosmos de los dioses sino en el cosmos de la vida cotidiana de cada familia la diosa más importante es esta nos protege de las enfermedades nos cuida del infortunio es nuestra salvadora nuestra sanadora nuestra esperanza la única manera que en aquellos tiempos se tenía de asegurar la felicidad y la vida si estamos claros y la prole entonces por eso está al final de la vida por eso ella es la más importante es el símbolo de la vida todas las diosas madres en Mesoamérica son símbolos de vida unas son diosas de la agricultura y avientan el baín para que comamos otras protegen a la familia otras son diosas del matrimonio pero todo está relacionado con la mujer el ciclo de la mujer la vida misma la familia y la protección esto un poquito para que entiendan por qué la misma diosa de hace dos mil años sigue viva en la forma de Tonantzin Guadalupe y se le sigue pidiendo lo mismo y siguen yendo y peregrinan y rezan y ofrecen igual no ha cambiado las cosas tanto ah pero es que es la madre de Jesús bueno nuestra Guadalupe Tonantzin es más una diosa azteca o teotihuacana que la güerita aquella de Judea tiene elementos morenos tiene símbolos prehispánicos y además la adoramos en un lugar donde desde hace cinco mil años se adoraba a la diosa madre si estamos a entender es un sincretismo se mezcló entonces esta idea es muy importante para ustedes porque a ver porque la ponen mirando para acá bueno es que aquí viene la parte cósmica los teotihuacanos pensaban que el lugar de la muerte estaba de aquel lado de la pirámide hay un rumbo que es la tierra del sol que es para allá para acá está el camino donde el sol se oculta allá donde nace pero el mundo de los muertos el mitlán queda para el norte porque el norte porque del norte viene el frío porque del norte viene el viento del invierno porque en la época cuando sopla el viento del invierno la tierra se seca no llueve nos sentimos amenazados nos sentimos mal entonces para protegernos de los vientos del norte de donde viene la muerte helada pone en este edificio cósmico como diciendo el mitlán no te va a hacer ningún daño porque la diosa madre está cuidando que no les pasen nada si estamos claros entonces eso nos explica la dirección de los edificios y la cosmogonía religiosa de los edificios y entonces esta plaza no es solamente la plaza de de Teotihuacán es la plaza de la vida las divinidades que había aquí de este lado eran divinidades masculinas pero la verdaderamente importante es ella acá están los dioses masculinos pero la diosa femenina está por encima de todos y obviamente estas escalerillas que miran acá son divinidades femeninas también porque las divinidades femeninas o miran al norte o miran al sur entonces no nos extraña que este sea el tema de la agricultura aquí se adoraba a las divinidades del agua pero representando la tierra el surco y la agricultura estamos claros bueno ya para retirarnos que haya dentro de la pirámide de la luna debe haber algo como hay en todos lados ¿no? bueno sí aquí hay unas 30 tumbas ofrenda pero son de épocas muy diferentes a diferencia de allá que nada más hay niños o de aquel lado que nada más hay varones aquí hay algunas muy pocas osamentas femeninas la mayoría de las osamentas son masculinas aquí hay una diversidad de entierros pero los que llaman más la atención son del año 400-500 que son unos reyes mayas bueno sabemos que son mayas por la juar por la vestimenta sabemos que son mayas por elementos culturales pero también por los dientes ya les expliqué el esmalte de los dientes nos permite saber de qué lugar probablemente fueron sacrificados porque fueron vencidos fueron reinos derrotados y vencidos y fueron sacrificados amarrados de las manos y con las manos atrás como cautivos a pesar de que eran reyes muy importantes y muy poderosos y que son respetadas sus vestimentas y todo su lujo están amarrados lo cual significa que son cautivos y probablemente es la manera de mandar un mensaje de cómo el imperio había conquistado la zona maya y cómo el imperio también tenía un lado oscuro que si se rebelaban o no pagaban el tributo iban a ser vencidos en la guerra entonces aquí hay elementos diferentes aquí tenemos todas las edades hay jóvenes hay mucho mayores y hay otras creencias religiosas atrás hay otro encambre de concepciones religiosas atrás y es mucho más compleja tiene diferentes periodos y ya termina su construcción repito ya en una etapa muy diferente de la ciudad cuando está alcanzado su esplendor su expansión y ya en un periodo ulterior ya estamos hablando del siglo V que es cuando también viene el mejor urbanismo de la ciudad porque los edificios son remodelados en diferentes periodos como el año 350 400 y son puestos en nuevos estilos los estilos arquitectónicos van cambiando recuerden que es una escala de tiempo enorme bueno ahora vamos a ver este edificio que es uno de los más importantes es un trabajo de Jorge Reacosta que es un gran arqueólogo mexicano que es la reconstrucción del palacio de Quetzal Maricosa y vamos a entrar ahí adelante vamos para bueno es un conjunto residencial ¿quiénes vivían aquí? los colegios sacerdotales no sabemos perfectamente que culto vivió aquí pero si sabemos que es culto ¿y por qué lo sabemos? bueno en recientes investigaciones se han encontrado que en esta zona en otro nivel que está más abajo y hay que entrar por otro lado hay un patio de las abluciones ¿qué son los patios de abluciones? bueno baños rituales aquí tenían lugar baños ceremoniales y baños rituales ¿por qué lo sabemos? porque hemos encontrado mucho material de piel humana colágeno en enormes cantidades en esos patios rituales entonces este es un templo probablemente se hacen rituales de publicación para el agua y porque de la costa cuando se toma la decisión por parte del instituto de antropología de la reconstrucción de este edificio va a tomar todos los datos todos los datos del material arqueológico y va a reconstruir efectivamente la reconstrucción aquí hay es mixta ¿a qué le llamamos una reconstrucción mixta? todas las reconstrucciones de Tijuana son mixtas mixtas quiere decir que hay material viejo y material nuevo obviamente todo esto es material nuevo tanto el estufo como la cama de rollo de madera es material nuevo es decir el arqueólogo ha utilizado los diseños originales para hacer una reconstrucción con material nuevo para dar una idea de cómo se vería o cómo sería pero es algo muy escrupuloso no es nada que fumar un marihuana y ya se les ocurra no, no, no esto lo decide un comité técnico con más de 20 arqueólogos esto se presenta un proyecto muy escrupuloso se analiza a diferentes niveles y se hace un consenso y después se trabaja en quincun o sea no crean que es así que hay libertad el arqueólogo no tiene ninguna libertad hay protocolos se tienen que respetar Jorge Lacosta hace una reconstrucción muy lúcida y muy adecuada y efectivamente ustedes notarán que hay una serie de aves que son el nombre es quetzal mariposa esos son los quetzales y allá están los búhos si los alcanzan a ver los búhos y los quetzales de que nos habla que hay abúhos y quetzales bueno de divinidades diurnas y nocturnas de la dualidad cósmica de la cosmovisión que ellos tenían esas cristerías son terminaciones estéticas que son originales en realidad todas son originales y son encontradas aquí tiene la intención de hacer más esbeltos los patios los patios tienen drenajes propios este conjunto en particular son tres es decir que si nosotros pudiéramos bajar y se puede nos encontraríamos que hay otro edificio otro palacio otro recinto inclusive hay murales allá abajo entonces recuerden que les expliqué que las etapas constructivas se hacían así entonces hay una entrada para bajar y uno puede pasar por toda esta zona y va a encontrar todas las estructuras inferiores que tiene de meritorio esto que nos permite conocer a gran escala lo que era la arquitectura esta reconstrucción nos permite conocer a gran escala lo que era la arquitectura teotihuacana teotihuacan se hacía en base a mucha madera para para tener un solo metro cuadrado de estuco se tenían que quemar muchos árboles la arqueóloga Laura Manzanilla hizo un cálculo de cuántos árboles se tenían que quemar solo para tener unos 50 kilos de material para untar en las paredes y estucarlas lo que me gusta de este edificio es que ustedes pueden ver que este es el verdadero terminado aquí no ven esas paredes peladas y con la roca o la piedra volcánica sin terminar en realidad esta piedra si es un terminado a diferencia de la otra y la mayoría de las paredes todas las que ven así son los muros desnudos a los que ya se les cayó el desnudo esto por lo tanto no existía en el universo de los teotihuacanos esas paredes estaban recubiertas primero con larga masa y luego con murales con diferentes motivos religiosos y murales entonces todo esto que vemos es una reconstrucción que se ha hecho para que tengamos una idea de cómo estos tres mil edificios que existían en Teotihuacan tres mil edificios como este o mucho más grandes que este para tener una idea mejor habría que recorrer los edificios que están dispersos por toda la zona arqueológica que no queda in situ en el interior este es un pedacito de Teotihuacan tan pequeño estamos hablando de un 15-20% la zona arqueológica sería pues de aquí para allá cinco kilómetros entonces si nosotros recorremos hacia allá y nos metemos al pueblo en medio de las casas donde vive la gente vamos a encontrar estos palacios vamos a encontrar Atitelco vamos a encontrar Tetitla vamos a encontrar Zahuala y vamos a encontrar Yayahuala en esa dirección claro hay que ir en carro porque son kilómetros de así y hay que ir y todas son se les llama ventanas arqueológicas en cada ventana vamos a ver otros palacios yo les recomiendo sobre todo a eso hay que ir otro día a Tetelco y Zahuala porque Zahuala es un conjunto donde había la clase sencilla digamos gente trabajadora y en cambio Tetitla y Tepantitla son palacios donde habían familias de gente poderosa pero repito en la zona arqueológica no están los palacios los palacios están a un kilómetro dos kilómetros kilómetros de aquí y hay que salir de la zona arqueológica y irse en automóvil porque caminando está muy lejos y ir visitando poco a poco las ventanas arqueológicas se les llaman ventanas arqueológicas pues porque han de cuenta que había maizales ahí se hizo la reconstrucción luego llegaron la gente empezó a habitar y uno tiene que meterse al pueblito y en medio de las calles descubriendo que hay un palacio ahí de 500 metros por lado está como que perdido en las construcciones nuevas si estamos claros entonces teniendo un buen planito en la ciudad pueden ustedes ir visitando cada una de las zonas si estamos claros si les da una idea de cómo eran los edificios bueno vamos a ir les cuesta 20 mil millones de dólares pero a los 10 años se va a llevar otros 20 mil millones de dólares porque se cae si no la si no la lleva el mantenimiento si estamos entendiendo aquí es lo mismo la ciudad más o menos llegaría hasta aquella montaña que ven vamos a encontrar muchos edificios entonces la solución de las ventanas arqueológicas es muy buena porque nos permite cuando hay una construcción interesante y eso la podemos hacer por fotografía de satélite ahí localizamos los palacios localizamos lo más importante y vamos directamente sobre sobre la zona voy a hablar de la máquina de Mones que es la máquina de Mones bueno así como hay un túnel en la pirámide en la pirámide de la serpiente emplomada obviamente hay un túnel en la pirámide del sol el túnel de la pirámide del sol es todavía mucho más interesante porque va hasta el centro de la misma pirámide y tiene más de 100 metros de largo estos túneles están siendo ahorita explorados se puede entrar a ellos sabemos que tenían un objetivo ritual los sacerdotes y los cultos eran muy complejos las divinidades del cielo se adoraban en la parte alta de los edificios pero las divinidades del inframundo se tenían que adorar en el inframundo entonces estos túneles tienen un sentido ritual hemos encontrado evidencia de que ahí se hacían rituales más que guardar cosas son lugares de culto igual ustedes que los tedesocanos pensaban que había un cielo que tenía muchos niveles y había un inframundo que tenía muchos niveles el inframundo tenía para abajo nueve niveles y el mundo hacia arriba tenía trece niveles entonces en cada nivel pasaban cosas diferentes y tenía un mapa de cómo eran esos mundos una manera de llegar a esos mundos superiores o inferiores eran obviamente escalando el edificio hacia arriba o escalando el edificio hacia abajo entonces había rituales de la tierra del inframundo había rituales del cielo y eso es la idea de por qué las serpientes emplumadas dicen los serpientes bueno son de abajo de la tierra les pones plumas y ya son de arriba o jaguares emplumados ¿verdad? hay jaguares emplumados ¿por qué los jaguares son emplumados? bueno porque si están con clalo si no tuvieran alas se caerían entonces son jaguares emplumados porque son jaguares pero con alas andan allá en las nubes son ideas mitológicas ¿de acuerdo? para tener una idea pues vamos a hacer este cierre diciendo qué pasó con Teotihuacan hacia el año 750 la gente se va ya no se podía vivir aquí ya se había roto el tejido social ya no había ejército ya no había ya no había abundancia de comida de dinero ya no llegaba el comercio porque habían surgido otras ciudades comerciales que eran competencia Xochicalco al sur Cantona al oriente hacia todos los lados había competidores el imperio de Teotihuacan se había terminado la ingenuidad de Teotihuacan había terminado también y hay una ciudad que empieza a hacerle competencia que es la más importante que es Cholula probablemente mucha gente de aquí se fue a Cholula a habitar allá Cholula tuvo su gran expansión igual que Xochicalco y Cantona cuando Teotihuacan se derrumbó entonces hay una sincronicidad que nos dice la gente migró para allá se cambió de ciudad se fueron allá construyeron otro periodo y entonces hay un periodo que llamamos epiclásico que va del 600 al 900 y Teotihuacan queda definitivamente abandonado hubo un incendio hubo un saqueo todo indica que fueron fuerzas teotihuacanas que fue una guerra civil que no vinieron invasores de fuera y esto quedó así vacío luego pasamos por aquí los coltecas se maravillaron efectivamente copiaron el arte de aquí bien decía el compañero hace un rato que esos elementos de los búhos están en Tula bueno pues todos los elementos de aquí están en Tula y luego en Teotihuacan porque esta es la cultura madre estos van a reproducir elementos ¿de acuerdo? pero ahora les voy a pedir la foto grupal porque parece que es claro que es situada en Tula en Tula Homem que aК